Yo me quedo con esto, con la camaradería que se ha formado al interior de la facultad en el último tiempo. El bajar las barreras de las oficinas, de los departamentos, para que todos podamos compartir, para que todos nos conozcamos, para poder tener la capacidad de trabajar juntos. Bueno, en primer lugar, agradecer al decano Luis Morán Tamayo y a todo su equipo directivo por estos dos períodos de conducción de la facultad, donde han desarrollado un conjunto de iniciativas de importancia mayor para el desarrollo presente y futuro de la facultad. Es que yo siento que hay una armonía en la facultad, y la armonía es lo que hace que las personas puedan dar lo mejor de sí. Es decir, había un decano que dio lo mejor de sí en una senda y llega un nuevo decano que sigue la misma senda con nuevos desafíos y que va agregando nuevas metas al quehacer. En primer término, el cuidado y la ocupación por el bienestar de cada miembro de la comunidad, de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Comprender que la felicidad en el lugar de trabajo es lo que nos permite alcanzar mayores estándares de productividad y mejores condiciones de entorno. Para nosotros es muy importante tener una muy buena relación tanto con estudiantes como profesores y siempre cada cambio de autoridades es un nuevo desafío y para seguir creciendo, seguir apoyando, seguir que la facultad, tanto facultad como universidad, crezcan en esto. Deber de que en realidad la facultad se hace con comunidad y no se hace en forma individual. Para mí ese es el mayor logro, o sea, veníamos de una facultad demasiado individualista y pasamos a una facultad en la cual pensamos en que debíamos incorporarnos, debíamos juntarnos. Hoy día nos visitan ministros, nos visitan secretarios ministeriales y eso lo hemos logrado gracias al trabajo en conjunto. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que este nuevo decano tiene mucho a su favor. Y también vi que como nuevo decano es una persona de mucho corazón y eso también es lo que se necesita para poder llevar adelante una tarea tan compleja. Y el desafío mayor de ir generando cada vez más oportunidades para que los estudiantes que ingresan a las carreras de ingeniería puedan egresar precisamente pensando en los orígenes de nuestros estudiantes. Abrirnos a la interacción con disciplinas que no son propias de nuestra raíz de manera de mejorar las perspectivas de comprensión de problemas y el impacto de soluciones tecnológicas de alto estándar. Llevo muy en mi corazón a la Universidad de Concepción y a la Facultad de Ingeniería, pero jamás pensé que iba a llegar a una tarea directiva de alto alcance como es la decanatura de nuestra facultad. Y lo asumo con mucha humildad y mucha responsabilidad.